Hay un camino que apenas vamos a hablar con Laguna Verde nuevamente, que es el que está frente a Laguna Verde, que es el que me preocupa. Porque el primer año platicamos, Laguna Verde, nos dijo que sí, pero nos dijo cuándo. El segundo año hizo lo mismo, ahorita ya la ciudadanía está un poco molesta, yo los entiendo como su representante, como su alcalde. Entonces, en próximos días vamos a tener una reunión con Laguna Verde y las autoridades de los pueblos pegados a Laguna Verde, que es Arroyo Agrio, Hierbabuena, no pertenece al municipio, pero vamos a invitar a la gente de Ojital y de La Luz. Y vamos a invitar a la gente de Limón, de Mesa de 24, que son los que van por esa carretera, Mesa de Rodeo, a las autoridades para volver a platicar con la gente de Laguna Verde. Ellos habían dicho que iban a subir el proyecto en octubre, no se ha subido y que ya iban a reparar. Vemos que ya está llegando maquinaria, no sabemos si es para ese camino o si sea por parte de la federación que va a arreglar la carretera autopista 180. Entonces, por eso ya solicitamos que una reunión. Es camino 180 a Limón, no pasando por Hierbabuena, no tiene un nombre como tal, pero esa es la carretera que más nos preocupa. Bueno, ya la SCT nos arregló un camino que es de Topilito a la hacienda. Nosotros vamos a tratar de entrarle, que es de la hacienda, así se llama Atlixcos, a Santana. Y con eso estamos bacheando, precisamente el jueves mañana voy a empezar a bachear Topilito hacia arriba. Son pequeños baches, pero hay que dejarlos crecer. Pero la carretera más, que está en peores condiciones, se puede decir, es la que les estoy mencionando. Y es la que está frente a Laguna Verde. ¿Cuántos pueblos tiene que ver eso? ¿Cuántos pueblos afectaría este camino? Ese camino afecta, de Alto Lucero afecta a la Hierbabuena, Arroyo Agrio, el Limón. Y de Actopan afecta la Luz, así se llama la comunidad, la Luz y el Ojital. ¿Y de Alto Lucero es un aproximado de habitantes? Son comunidades pequeñas, son comunidades, hablamos de Arroyo Agrio debe tener 250 personas, Yerbabuena debe tener como 350, el Limón como 300, Ojital es más grande, debe tener como unas 500, La Luz igual a unas 500. Pero bueno, al final del día yo creo que tenemos confianza todavía, todavía quiero tener confianza de que esta reunión que vamos a hacer con Laguna Verde, ya nos ayuden con esta, estaba por programarse este mismo mes para poder nosotros platicar con ellos y nos ayuden en ese camino. Por parte de Laguna Verde siempre ha dado 3 millones de pesos al año, soy el único presidente que lo ha dicho, de esos 3 millones el 30%, el 30% se va al fondo de Sofemat, o sea que debe de ser para un proyecto que esté pegado a la zona llamada Sofemat. El otro 70% se puede gastar a inscripción. Nosotros qué hacemos con ese recurso, lo metemos en reparación de caminos, lo que se llama revestimientos. Nosotros no hacemos por obra revestimientos, nosotros lo hacemos a chachas como se dice coloquialmente. Tenemos más de 180 kilómetros de transferencia, somos un municipio muy extenso y entonces sí hemos podido arreglar la mayoría. Como ustedes saben, el agua y los caminos no se llevan mucho, ha estado lloviendo mucho, pero hemos estado dando marina de gato a los caminos.